Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete! Chicos, estaba viendo los videos del canal y me di con la sorpresa que el video de las teorías de ustedes pues ya llegó a los 10.000K, a las 10.000 reproducciones. Entonces dije, si este video les ha gustado bastante y vamos a celebrar los 10K de este video, pues voy a hacer otro. Ya que ustedes también han seguido viendo ese video y comentando sus teorías acerca de lo que va a pasar en la segunda temporada de Club 57. Como ya saben, la segunda temporada se graba este año, que tendría que haber empezado, pero por cuestiones y con todo lo que está pasando, pues no se ha podido, así que cada uno está en su casa, descansando, pasando la cuarentena y luego van a tener seguro las reuniones necesarias para poder decidir cuándo se grabará la segunda temporada. Yo calculo de que se grabará a mitad de año y pues ya no sería posible que la temporada se pase este año, sino hasta el 2021. Creo, yo estoy casi segura que así va a ser. Y bueno, si este video también llega así a un número considerable de reproducciones, tal vez haremos otro video de teorías de Club 57, porque tenemos mucho que comentar y mucho que contar. Y así como tenemos mucho, vamos a comenzar. Vamos a empezar con Mariana Camili Ríos Canseco, que dice, mi teoría se basa en el hecho en que Diana le da la oportunidad a Eva de volver a ver a JJ en la central del tiempo y que decide borrarle la memoria e interrumpir su ingreso a los guardianes Aurek para que pueda ser feliz con Eva. Entonces eso me quiere decir de que como que se despide de JJ gracias a Diana y después en el 2019 y a 2020, me imagino, ¿no? Ya está con Aurek. ¿Es lo que quieres decir? Te apoyo. Bueno, seguimos con Juana Cori Usuriaga, que dice, mi teoría es que a Don Luis no le borraron la memoria porque le dio el diner a Rubén. Sí, esa también es una de las teorías de que, ¿ustedes qué piensan? A Don Luis no le borraron la memoria, pero tiene que haber un factor o una por qué no le borraron la memoria. Si a todos le borraron la memoria, ¿o era porque los guardianes no sabían de él? Sí, claro que sabían, si los conocían a todos. Estoy confundida, a ver si me lo creeran. Ma Elena de la Llave nos dice que en la cápsula del tiempo que abre Eva hay un pequeño telescopio con unas coordenadas. A lo mejor es para que ella encuentre la otra cápsula y se pueda acordar de todo por alguna razón, que por alguna razón olvidó. ¿Hay otra cápsula? Porque también he leído varias personas que dicen que hay otra cápsula. O sea, la cápsula de los Cusis no es la misma cápsula del tiempo que encontraron, que encontró Eva con Delilah. ¿Hay otra cápsula? Seguimos con José Luis Ramírez. Y dice, yo digo que Vero sí arruinó el show de Jessica Renata con JJ. Porque cuando Vero dice, apúrate, que soy apurada, se escucha malalala. Entonces Vero del futuro sí viajó en el tiempo y le borraron ese recuerdo porque obviamente no lo recuerda. Yo creo que ella sí lo recuerda. O sea, recuerda algunas partes y tal vez lo he intentado tantas veces, tantas veces viajar en el tiempo para volver a donde supuestamente se arruinó su carrera. Y por eso ya no funciona como el receteo con ella. Puede pasar. Porque yo siento que no lo he intentado una vez, que lo he intentado varias veces. Y si tienes razón, le debe haber borrado la primera, la segunda vez, pero después no. Pero digo que lo he intentado varias veces, no sé de ustedes. Dice, Gabriel García Ruiz. Yo creo que JJ se comunicó con Eva el mismo día del inicio que el del final. Ah, que son el mismo día. Sí, claro, son el mismo día. Yo también creo que es el mismo día, el inicio con el final es el mismo día. Porque cuando él encuentra el collarcito, pues ahí la recuerda, ¿no? Seguimos con María Angelis Reyes. Mi teoría es que la trama de la segunda temporada se va a tratar de qué pasó en la vida de JJ y Eva después de que JJ recordara a Eva que él iría a Manzanares, a su tiempo, a buscarla. Sí, eso también lo tenemos claro, que él va a tener que ir porque yo no creo que ella regrese si ella está como que... Dice, para mí que JJ viaja después de hablar con Eva, viaja al futuro, pero pone mal la fecha y cuando Aurek y Eva están casados con hijos. O sea, que viaja al futuro, 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 cuando ella ya está con hijos y casada con Aurek. Yo no creo que muestren esa parte en la segunda temporada, pero sí, tal vez nos van a notificar y nos van a hacer notar de que Eva se quedó con alguien al final. ¿Pero con quién? ¿Quién es Team Aurek? ¿Quién es Team JJ? Comenta. Tania Salcedo, mi teoría es que el inicio de la temporada 1 más bien será como el inicio de la temporada 2, porque JJ se comunica con Eva por la franja de TV. Sí, ya, ¿ve? Eso lo tenemos clarísimo creo que casi todos. El inicio de la temporada 2 va a ser el final de la temporada 1 y el inicio de la temporada 1, tiene sentido, ¿no? Porque ahí es donde se conocen, bueno, no se conocen, pero es la primera interacción que tiene Eva con JJ después de que Eva fue al pasado. Esto es muy complicado de explicar. Espero me estén entiendo. Sebastián Vicente nos da todas unas teorías varias y en una de esas nos dice que Isa, ¿dónde está? Por aquí, Isa se había hecho amiga de droide y ella recuerda a droide y la gente se había olvidado, o sea, no la gente, sino los guardianes se habían olvidado que Isa recuerda a droide y que es amiga de droide. O también se le habrán borrado la memoria que él conoce a droide. Yo creo que no, ¿eh? Eso no se le he olvidado. Por ahí va a pasar algo. Kendra López Ozuna. Mi teoría es que Aurek ya sabía que estaba destinado a conocer a Eva. Por eso, cuando se hace guardar en el tiempo, siempre trata de llevar a Eva a su época. Y también eso explica por qué él estaba enamorada de Eva cuando ella ni lo conocía. Sí. Yo también creo que él intuía o sabía que ellos iban a estar en un futuro. Pero cuando ya llega y se encuentra en el 2019 con ella, creo que ahí no tiene recuerdos. Puede ser, ¿no? Cuando es guardian, sí lo sabe todo. Pero cuando está ella ahí como estudiante, no tiene recuerdos. Ja, acá tengo una teoría, también una teoría muy graciosa, ¿no? Dice Sayuri Cruz López, dice que JJ... ¿Ustedes saben cómo se llama JJ? Ah, no. Yo no sé cómo se llama JJ. Pero ella nos dice que se llama Joaquín. Porque en el demo de Club 57 se refieren a JJ como Joaquín y después es JJ. Creo que JJ sonaba más cool, entonces le pusieron JJ. Pero según ella se llama Joaquín. ¿Ustedes saben cómo se llama JJ? ¿Cómo se ha pedido? ¿Algo? ¿Saben algo de él? Y esas teorías que voy a decir son las últimas y son muy locas. Y es como... Ustedes han visto el universo de Marvel y el universo de Nickelodeon. No voy a abrir también allá. Dice Verónica Garza que tiene una teoría. Que la hermanita de Daniel en Gracchi tuvo su programa el Club 7. O antes era el Club 57. Y que el brujo del anillo es Aurek. Y ahora Gracchi y Daniel se ven más jóvenes. O sea que Gracchi y Daniel son Isabela... No. ¿Cómo se? Se me fue el nombre de Isabela. Pero bueno, Isabela con Daniel son los mismos de Gracchi. ¿No? Que están en el tiempo. Entonces dice que se conecta. Y leí por ahí otra de que Isabela en la... Si existe una tercera temporada se conecta con Yo Soy Frankie. Ustedes son muy locos la verdad. Muy locos. Esto teoría siendo un entendí. Tampoco sé si lo expliqué bien. Pero está loca. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like. Y suscríbete en el botón rojo que está ahí abajo. Así no serás parte del Club de los Sapos. No se olviden que tengo un video anterior. Acerca de la reacción del tema tan bonito de Camilo para Eva Luna. O de Camilo y Eva Luna en su boda. Y también quiero reaccionar al tema que le hizo Camilo en su Luna de Miel. ¿No? Estaba pensando de que yo tengo que estar en forma para cuando en Luna de Miel también me haga una canción así. Me imagino. Me imagino que va a pasar. Obviamente. Y ese video vayan a verlo. Lo voy a dejar para acá. Está muy bonito. Muy interesante. Y vayan a darle amor porque ni siquiera me monetizaron el video. Porque me lo bloquearon por copyright. Pero bueno. Es un coso que pasa. Y llegó el momento de los saluditos. Sí. Saludos para María Florencia Grandoni. Salúdame porfa. Un saludo también para Juan Escobar Valente. No esperen. Me encantan tus videos. Me acabo de suscribir. Saludos en tu próximo video. Perdón que no haya sido en el próximo. Porque como en este video llegaron demasiados comentarios. Recién estoy empezando a leerlos nuevamente. Se me olvidó decirte que si me podría saludar. Pero mi nombre es Valeria. Valeria. Saluditos. Saludos también para Boris Araneda. ¿Eres la mejor? Salúdame. Te saludo. Un saludo para Grachi Serie. Salúdame en tu próximo video. Sí. Un saludo también dice. Hola Tefa. Me encantan y amo tus videos. Le puedes mandar saludos a mi hija Ángela Karim Pech Piña. Porfa. Ella le encantan tus videos. Ahí está Ángela. Besitos. Un saludo para L Mimi. ¿Me saludarás en el próximo video? No sé. ¿Tú qué crees? Saludos para María Paz Cuadra Alcántara. Que es mi prima. Muchísimas gracias por mi video. Y también para Heiner y Maricris Toledo. Que también ven mis videos. Y también son mis primos queridos. Gracias. ¿Ves la familia? Me apoyas. ¿Qué crees? No se olviden de seguirme en Instagram, en Facebook y en TikTok. Les comento que en TikTok hice un video acerca de las canciones de Club 57. En esa que tú pones, me la sé y no me la sé. Ya, joder. Quiero saber cuántos de ustedes saben las canciones de Club 57. Porque yo no me sabía algunas. Pero vayan a averiguarlo. Vayan a buscar el video que está en mi TikTok. Que lo voy a dejar también en la caja de información. Y hagan ese video porque está muy chévere. También quiero invitarlos a que vean mi serie web. Ya vamos como en el sexto capítulo. Son diez capítulos. Así que vayan a verlo. Que también está muy divertido. Lo hemos hecho con mucho cariño y mucho amor. Y voy a dejar aquí abajo las series del primer capítulo. Para que puedan ir a verla. Y se diviertan en esta cuarentena que está como un poco aburrida. Bueno chicos. Si a ustedes les gusta esta clase de videos. Pues comentenme las teorías. Pero comentenme algunas teorías que no hayamos comentado ya. Hasta ahora. Comentenme algo loco. Algo que crean que va a pasar. Ya sabemos que JJ se va a quedar con Eva. Y que Abrek no sabemos de quién se va a quedar. Pero bueno. En fin. Ah, por ahí leí que Abrek se iba a quedar con Diana. O sea. Si no es con Eva. Y tampoco conmigo. Bueno, que sea con Diana. Lo mío será hasta el próximo video. Les mando un besito. Chao. 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 ¡Gracias!